Nacer, crecer, evolucionar, sin perder la esencia, asentándonos sobre sólidas raíces. Así es como trabajamos año tras año en la Rioja Alta S.A. con un único objetivo, elaborar el mejor vino. Nacimos en el siglo XIX y seguimos conservando la herencia más valiosa de nuestros antepasados. Valores que no tienen un tiempo ni una edad. El siglo XX nos vio crecer y desarrollar nuestro negocio hasta estar presentes en las denominaciones de origen más importantes de España. El fruto de nuestro esfuerzo y dedicación es una colección de vinos de la máxima calidad, en estilos que van desde los clásicos y tradicionales tan apreciados a día de hoy, hasta los más modernos, de pago, con carácter muy contemporáneo. Somos una empresa del siglo XXI y afrontamos con ilusión el reto de seguir siendo una referencia de los mejores vinos de España. Porque sabemos que el trabajo de la tierra es una fuente de desarrollo económico, colaboramos en proyectos vinculados con la agricultura en países del tercer mundo, para que otros también puedan plantar sus semillas y verlas evolucionar, igual que hicimos nosotros hace ya más de 120 años. ¡Gracias!